Joder Mira, mira, AY, VOLOOO Que asco, tío Vale, me voy a decir si lo veo en el Interflower. ¿Están durmiendo? Vale. ¿Angelo dónde? ¿Angelo? No me gustaran de Hoboken. Vale, el patrón es Bagas, el tiempo va a subir. Voy a tomar. ¿Qué pasa si no te vas a ir allí? Vale, amigo. Está allí en tu base, en el helipopter. No, vale, no. No, no, no. No, no, no. Vale, aquí está el helipopter. no estoy bien prepararse para la ronda siguiente descanso me esta apuntado ya no saliera todos en nada todos en nada no no perdon 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 Vamos a descansar, eh. Buena, hijo de puta. Quedan dos. Todos tienen sus manos, contamos con usted. ¡BOMBA COLOCADA! Buena, de cada uno. ¡Este es esto! ¡Esto es esto! ¡Aturde, aturde! ¡Que tienes WP! ¡Quita, pelar! ¡Esa la ha quitado! ¡Esa la ha quitado! ¡Esa la ha quitado! ¡Esa la tuya! Mirad, bueno... ¡Emos perdido la ronda, pero esto no ha dejado! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Verdad? Que no lo has visto? Estaban todos ahí. Estaban todos yo. ahora esta el torreo donde esta apuntando a daño el XNP mira hay angel, hermosa buenas asistencia ahí hay uno vi las sombras vale 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 la bomba la tienes que tener alguno estamos allí el Langer solo, esta al skin donde esta deja lo que pueda buenas 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 y ya andaste buena bueno de verdad jajaja 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 no me deje este mapa porque en el otro me hice la buena muy bien El Kain se ha convertido acá y ese también, todo para el intercambio, se ha convertido en Kain.